¿Qué onda Punchy? ¿Preparada para lo que viene? ¿Siempre lista? Siempre lista, ya vamos a hacer hoy. Una situación que ha pasado mucho cuando estoy en mis eventos es que a la hora de usar mis paneles, cada uno va por su lado. Si bien es cierto, yo podía encender los paneles al mismo tiempo y gracias a una configuración que yo hago en LED edit, pues podía hacer que tuvieran coherencia. Pero pienso yo que no se trata de eso, es difícil, está perro, prender los dos para que más o menos tengan coherencia con la música. Así que dije, necesito hacer algo ya, para que tanto los paneles de acá como los paneles de acá lleven un orden, parezcan una sola pieza. Hoy, para esta ocasión, he invitado a un amigo a que me ayude a configurar mis paneles, pero de una manera más épica, más profesional y por supuesto más completa. Así que como tal, me decidí a adquirir más paneles. ¿Sí oyeron bien? ¿Más paneles? ¿Por qué no? La verdad es que se mira súper chido cuando estás en un evento. Levanta bastante bien y hemos decidido optar por estos perimetrales. Las medidas de este panel como tal es de 30 por más o menos, que les gusta, 1 metro 77, más o menos. 1, 2, 3, 4. Como ven, 88 LEDs en este módulo. Como tal, trae unas patitas. En la parte de abajo podemos ver que esto se mantiene en pie. Cuéntanos, ¿qué andas haciendo? Mira, ahorita lo que vamos a hacer, toda la programación, todo el circuito. Estamos montando lo que es la pantalla. Vamos a hacer lo que es la cabina y vamos a agregar los paneles que acabas de adquirir para que trabaje todo completo. Entonces aquí vamos a ir uniendo LED por LED para que lleve la misma secuencia y pueda trabajar todo parejo. Para poder hacer toda esta idea de una pantalla de LED, se requirió inversión, por supuesto que se requirió creatividad. Hoy, después de un año completito, amigos, ¿qué les digo? Ya tenemos el equipo completo. Vamos a tener paneles acá, allá y a los laterales, todos funcionando como una sola pieza. Y para esto, para esta programación conexión, viene Edgar de cabinas LED Pixel Toluca, que me está ayudando a configurar todo esto. Y acá ya lo tenemos chambeando. Me lo he traído desde Toluca y ha venido acá, nada más a checarlo de mis paneles. Como podemos ver, ahí tiene el programa LED Edit y con eso ha hecho dos cosas. Primero, hacer el patch, el mapeo de todos los paneles que hay. De hecho, ahí tiene como una especie de diagrama ya armado. Y después, pues está metiendo lo que es parte de los visuales que se estarían reproduciendo. De hecho, en su parte izquierda podemos mirar el clip original y en la derecha ya una previsualización más acertada de cómo se verían los paneles en un evento. Y acá en la salida es donde ya vamos a conectar el otro perímetro. Como si fuera un panel más. No me acuerdo de que ya estuvieran conectados estos dos. ¡Súper! ¡Ay, ya me cansé! La señal siempre va a iniciar de izquierda a derecha en nuestros paneles, viéndolo por la parte de atrás. 9.500 del de allá, más 6.000 del de acá, más esto, más loco, más... Lo que tenemos acá, sin presunción, porque sé que a muchos de ustedes les interesará esta información, vi cuánto cuesta tener todo esto. Estamos hablando de un aproximado de 22.000 pesos mexicanos por todo esto, que más o menos vendrían siendo... 1.000 dólares. Todo esto se ha comprado por partes. Los seguidores del canal, que ya llevan tiempo, sabrán que primero se compró esto. Después dije, tengo una idea, quiero que esto parezca una pantalla de LEDs. Y nos hicimos de esta de acá. Esta de acá fue un poquito más cara porque tiene más LEDs, a diferencia de este de acá. Y posteriormente, hoy, básicamente después de un año, año y medio más o menos, nos hemos hecho de estos perimetrales. De esta forma ya tenemos más completo todo este sistema. Y ahora que ha venido Edgar, podemos echarlo a andar como una sola pieza. Lo cual me parece súper bien porque ya hay uniformidad. Ya se ve muy bien, o sea, lo ves y dices, wow, está imponente. Porque tenerlas todas, por su lado, se veía como iluminación sin de meca. Y aquí mirándolo, dices, increíble. El precio de cada una de estas, más o menos viene siendo de 136 dólares, me parece. Sí, 136 dólares. Bueno, 3.000 pesos mexicanos, más o menos cada una de estas. Y aunque no lo crean, desde mi perspectiva, yo mirándolas acá en vivo, hacen parecer más grande el hecho de mirar estos paneles que de por sí ya estaban. No sé ustedes, déjenmelo en los comentarios, háganmelo saber. A pesar de que quizá no son tan gorditas, tan anchas, sí te hacen parecer un escenario marca diablo. Que se vengan los eventos acá con nosotros, que ya estamos listos, listos para arrancar. Iluminación nueva. Tenemos la Halo, que tiene este arito, además es beam, además es wash. Los paneles. Que en este momento Edgar anda programando y está quedando súper bien. Y DJ listo para ir a tocar. Ahora que recuerdo, muchos de ustedes me han preguntado acerca de los paneles. De hecho, basta con entrar en alguno de los videos y me han preguntado. Vic, oye, dame informes. Pues aprovecho que tengo a la persona que me los vendió acá conmigo, vino de Toluca. Y pues le preguntamos directamente acerca de su trabajo. Que la verdad, está chido. Estas cabinas, a mi gusto personal, son más accesibles que por ejemplo, comprarte una pantalla de LED. La otra vez yo estaba checando una con una marca que se llama Simpro. Y la verdad, la diferencia de precio entre comprarte una pantalla de LED a utilizar esto, que es un poquito más artesanal. La diferencia de precio es tremenda. Aunque 22 mil pesos es mucho dinero, sí que la existe. Así que bueno, vayamos con Edgar y preguntémosle. Para toda la gente que quisiera comprar de estos paneles Edgar, tú dime cómo te contactamos. Sí, bueno, antes que todo me presento. Mi nombre es Edgar González. Represento la marca Cabinas Pixel Toluca. Sí, mira, nos pueden encontrar vía Facebook, como Cabinas Pixel Toluca, ahí en Facebook. O bien, mi número personal que sería el 72 25 38 75 97. Ahí me pueden mandar mensajito, una llamadita para alguna cotización, alguna consulta, echar plática o algo así, por el estilo. Ahí nos ubican. También tengo mi perfil personal en Facebook, que aparezco como Edgar González Reyes. Ahí también subimos lo que es parte de nuestro trabajo que realizamos en los paneles. Y pues nada, aquí estamos. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo paneles? La empresa se fundó más o menos hace unos tres años aproximadamente. Ya tenemos tres años en el mercado. Pero así, echándole ganas, empeño a todos nuestros productos. Y pues aquí estamos, seguimos adelante. ¿Tienes más productos aparte de los que tenemos acá? Porque tenemos tres tipos de pantalla o panel, que es la de cabina, que tiene 300 y algo de leds. ¿392, que es el modelo más económico? El del fondo, que es pantalla, tiene como 600. 600 pixeles en total. Y el de acá tiene 38. 88 pixeles los perimetrales. Sí, manejamos diferentes modelos, diferentes pixelajes, diferentes precios, obviamente. Manejamos también lo que son pistas iluminadas, también las estamos trabajando. Ahorita estamos concentrados un poquito más en lo que son los paneles LED. Y ahí, ahora sí que tenemos igual proyectos adelante. Ya posteriormente vamos a meter lo que son las pantallas de pitch. Pero eso pues es un poquito a futuro. Estamos trabajando a nivel nacional y a nivel internacional. Nuestros productos se han vendido nacionalmente a cualquier parte de la república. Y los estamos enviando. Hemos enviado también, ya hemos trabajado en la Unión Americana. Ya tenemos varios productos de ese lado. Lo único complicado en los envíos a Estados Unidos es el costo del envío. Pero por supuesto que realizamos envíos ahora sí que internacionalmente. Es un hecho que definitivamente vamos a dar una mejor presentación para nuestros eventos. Ahora que regresemos a los toquines. Acá en Puebla, lo que es en la ciudad, aún no se han reactivado los eventos formalmente. Aunque ya empiezan a haber los primeros acercamientos. Más sin embargo, nosotros ya estamos más que listos, más que preparados. No solamente con el equipo audiovisual. Sino que también estamos preparados ya con las medidas pertinentes para nuestro regreso. Ya nos estaremos mirando y podremos mostrarles toda esta producción que estará lista para sus fiestas. Amigos míos, yo soy su amigo Víctor desde Puebla, México. Les mando un saludo y un abrazo enorme. El agradecimiento a Edgar de Cabinas LED Pixel Toluca por haber venido hasta Puebla. Y nos vamos ya. Hasta la próxima. Hasta la próxima.